La Iglesia de Jesucristo Los que nos precedieron y los que en Él creyeron Me encantarán aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Son tronos, dominios, poderes, potesantes Tu nombre sobre todo es La mala que te ves Santo, la mala razón Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Si te ha perdonado, no tienes salvación Cántale al Cordero de misión Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti Cántale al Cordero de misión Cantaremos siempre a ver la mala que eres Santo, la mala canción Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, potesantes Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es San tronos, bendios, poderes, potesantes Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es La mala que te ves San tronos, bendios, bendios, poderes, potesantes Santo, Santo, tu siempre No me voy a tu siempre Santo, tu siempre es tu siempre Santo, tu siempre es tu siempre Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Y por siempre ser Santo, santo por siempre